¿Qué tal amigos de Juegos Gets y Coleccionables? Yo voy a cocinare con este molde de repostería de Befome de Tanta Pastante Padre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos aquí en la Molde Comic Con y estamos precisamente en el stand de Clara TDS y Toys Hay unas cosas increíbles, mañana, mañana sábado van a venir a grabar mis compañeros de Juegos Gets y Coleccionables ya con más calmita y con más paciencia todo lo que hay pero bueno yo les quería medio presumir un poquito de lo que traen aquí los chicos que bueno, de entrada miren mi guante de cocina, qué belleza vean mi mandil, así la verdad cualquiera podría cocinar bueno no sé si yo podría cocinar con esto, me daría terror, terror, terror ensuciarlo pero bueno este es el empaque de estas maravillas y así como está este empaque hay por ejemplo una playera especial de Volver al Futuro que trae una caja, vean la caja nada más qué maravilla, no quemo mucho el video porque mañana lo van a ver más a detalle hay cosas padrísimas pero bueno tenemos por ejemplo este Sheldon de The Big Bang Theory tamaño XXL para que lo puedan hacer squish y squish lo puedan apachurrar, desestresarse, abrazarlo, quererlo y bueno adorarlo y amarlo porque está increíble van a encontrar los moldes como es este el molde de Mazinger que está increíble estos packs de Pixels que están pero espectaculares también de Mazinger Z y que bueno son dos packs diferentes van a encontrar el libreta del señor de los años que prende la lucecita cuando le ponemos aquí en oscuro me ve nada más que chulada prende apaga, prende apaga, prende apaga, etcétera, etcétera la belleza y muchísimas cosas más interesantes que la verdad están bastante, bastante padres seguramente si ustedes vienen el día de mañana aquí a la Mole Comic Con van en el World Trade Center Ciudad de México van a encontrar cosas espectaculares estamos hablando de las playeras son playeras que están en muy buenos precios que están padrísimas vale la pena que se den una vueltecita y que chequen todo lo que tienen aquí de sus amigos están justo frente a los baños entonces si ubican los baños van a ir corriendo al baño seguramente pasan por aquí van a ubicar el Sheldon, van a ubicar muchas cosas hay cosas súper padres de Gremlins hay de B de Vendetta hay de Mazinger están estos que son los DIY que están padrísimos que los tienen que ver, los tienen que vivir hay cosas de Pixels hay cosas de estos que tú tienes que ensamblar de metal bueno, en fin miles de cosas mañana va a haber más información nos despedimos ahí estuvo Bernardo Méndez con Medafrux y Carrasco nos vemos después en Juegos Gets y Coleccionables a todos los que se ven en vivo bye saludos, los amamos besos desde Mole Comic Con World Trade Center bye